Hoy os explico una de las tendencias de decoración para este 2021, gris y amarillo. Te explico cómo introducirla dentro de tu hogar y al final del vídeo vamos a ver una manualidad extraordinaria para saber y poner en práctica esta tendencia del 2021. ¡Comenzamos! Según la Casa Pantone de pinturas, este año los colores son gris y amarillo, serenidad y optimismo, calma y alegría. Estos colores van bien con cualquier estilo de decoración que tengas. ¿Qué tal un bonito ramo de tulipanes amarillos en unas cestas pintadas con pintura latiza en tono gris? El estilo fan house está acertado. Tan solo un pequeño toque en amarillo y nos transmite toda la vitalidad y toda la energía de ese potente color. ¿Qué tienes un mueble desgastado en tu casa? Pues este es el momento para reutilizarlo, para transformarlo en tendencia de moda. Para eso puedes usar la pintura latiza que no necesitas ni siquiera lijar y te quedará espectacular. Esta tendencia para el 2021 la puedes introducir en cualquier estancia de tu casa. Solo un consejo, no pongas más de uno o dos detalles de acento porque es un color muy fuerte, muy vibrante. Tan solo un pequeño detalle en amarillo y llenamos toda la estancia de vitalidad. El tono gris es un tono neutro que podemos utilizar para piezas más grandes como por ejemplo paredes o sofás. Y dejar el color amarillo que es muy vibrante con pequeños toques de acento en una habitación. De esta manera si solo ponemos uno o dos detalles nos dará la vitalidad que necesitamos, pero no recargaremos el ambiente. ¿Qué os parecen estas dos maravillas? Pues lo vamos a hacer nosotros aquí en directo con nuestras manitas. No necesitáis tener un taller de pintura, solo necesitáis pinturas acrílicas que podéis comprar en el bazar y dos lienzos. Y a crear, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.